... Todos los que estamos aquí esta noche lo admiramos por su vocación de educador, señores rector del seminario menor Gabriel Cadena Gómez, compañeros del Consejo Superior de los Queridísimos Cadena Gómez, amigas y amigos todos, producción y convicción. Para agradecerle todos los servicios. Gracias. Tienen que conocer y valorar a las personas que contribuyen con su trabajo al bienestar de nuestra comunidad. Resuelto. Artículo primero. Conferir el escudo de la vida de los 50 años de vida se trajo. Destacando a su vez sus valores espirituales, morales y cámaras. Gracias.